Música 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 No me puse el amor de ti, voy en búsqueda de ti, voy en búsqueda de ti, voy en búsqueda de ti. No me escuches ni no me sé, voy en busca de las miedas y otras flores Y si no lo tengo, no quiero irte, es más puedo arrepentirte que en mi alma lo inventó Trataré de vivir con los cristos, trataré de vivir con los cristos Y si voy a ser feliz, no sigo sin ti, yo he sufrido hasta antes de irme sin ti Y si voy a ser feliz, no sigo sin ti, yo he sufrido hasta antes de irme sin ti